El doctor Avellanea llega a su oficina y se encuentra a las Vallejo y les dice ¿Ustedes otra vez aquí? ¿Para qué será? Mientras afuera está Gaviota y le pregunta a su secretaria si los Vallejos están adentro, ella le dice que sí, que están ahí. También veremos que Marcela le dice a Sebastián que no renuncie por favor a la empresa porque si no su familia son capaces de comerse viva a Gaviota ya que le han hecho la vida imposible siempre y por supuesto la ambición de Iván no tiene límites. Este le pregunta al abogado de la familia que cuando va a destapar el sobre que dejó su abuelo pues ya han pasado cuatro meses y este naque dice qué es lo que hay en ese sobre. Y Marcia estaría a punto de dañar información importante de Iván pero su padre la detiene.